No cabe duda que Medardo Ángel Silva es el modernista cuya letra del poema A Mi Amada que más impacta en el pentagrama nacional bajo el título de El alma en los labios. Es de seguro de bachillerato quien nos hablará de este gran poeta que representa a la generación de capital. Medardo Ángel Silva nació en Coyequil del 8 de junio de 1898 y murió el 10 de junio de 1919 en la misma ciudad local. Fue escritor, poeta y compositor ecuatoriano y fue el mayor representante del modernismo en la poesía ecuatoriana. De la misma forma se sabe muy poco acerca de la amistad que mantuvo con otros jóvenes de las mismas aspiraciones estéticas. Los poetas y teños son Ernesto Novoa Camaña, Humberto Fierro y Alberto Novoa. De él se dejaron muy poco ya que dejaron unas cartas diciendo sobre sus gustos literarios. No hay documentos ni cartas quienes indiquen las amistades que mantuvieron con miedos y aún menos dejaron documentos escritos. Medardo Ángel Silva como joven de la clase media de hoy aquí, cuya familia de escasos recursos económicos pero con gran disabilidad, volvió a ilusionar en la literatura, principalmente en la vecina. A los 17 años abandonó su estudio y mi colegio visita a la campaña. Él escribió varios artículos literarios para periódicos y heroísticos, pero de manera especial para el tele. Medardo Ángel Silva fue el mayor exponente del modernismo en el Ecuador. La mayoría de sus poesías fueron escritas para su querida Rosama, que nunca le había correspondido. Medardo Ángel Silva era un hombre muy simpático. Él fue a las muchachas de su tiempo, querían estar con él, pero él tenía ojos solo para su hermano. El día de la decisión fatal, él se dirigió a la casa de su amada, que se encontraba a una cuadra de su domicilio. Una vez estando en la casa de Rosa Amada Villegas Morán, fue atendido por su madre. Él pidió hablar reservadamente unos pocos minutos con ella. Ya estando frente a frente, el joven solo pudo decir unas frases al oído a su amada antes de la detonación final. Después del estruendoso disparo, los vecinos de la zona avisaron a su madre, quien a la voz de Imposible se dirigió a donde se encontraba su hijo. La madre lo tomó entre brazos de agonizante, le pusieron una almohada en la cabeza y murió. El extraordinario dúo Integración, Orgullo de Otavalo, interpretará El alma en los labios de Medardo Ángel Silva. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro tu pecho amante, contempla y se extinguida. Ya que solo por ti, la vida me es amada, el día en que me faltes, me arrancaré la vida. ¿Por qué mi pensamiento, lleno de este cariño, en honor a feliz, me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas, es triste como un niño, que se aduerme soñando en tu acento de arrullo. Que se aduerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos, quisiera ser el viento, quisiera ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona, perdona si no tengo palabras con que pueda, decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda, rasgarme el pecho amada, y en tus manos de seda, dejar mi palpitante corazón que te adora. Perdona, 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 perdona.